¿Estás bien? No. No, no, la verdad no. ¿Qué tienes? Es que en la mañana me pasó algo que me dejó inquieta y obviamente no puedo estar tranquila. ¿Pasó? Ay, no, es que no sé cómo decirte. Es muy penoso, es muy íntimo, más bien. Pero, pero bueno, tú eres mi amigo y eres médico y eres un muy buen médico. Cuéntame, ¿qué pasó? Hoy que me salí de bañar y me estaba secando, bueno, sin querer, obviamente, me sentí una bolita aquí. Y mira, yo estoy casi segura que no es nada, pero, pero me encantaría que me revisaras. Digo, para estar tranquila, ¿puedes revisarme, por favor? No tengo guantes aquí. Bueno, no importa, somos tú y yo, no importa, nada más déjame debajo de esto. Ah, listo. Gracias. Y me siento como una gran estúpida porque me dejé engañar por Mauricio. Él siempre se hizo pasar como un buen hombre, como un hombre correcto, decente. Yo confío en él, como médico y como persona. Y lo único que hizo fue manipularme y acosarme sexualmente. ¿Qué haces tú aquí? Vengo en son de paz, Mauricio. No vengas en son de nada, Jimena, lárgate de mi casa. No me gusta que me hables así. ¿Ah, sí? Ajá, ¿qué no te das cuenta que te tengo en mis manos y puedo hacer contigo lo que se me dé la gana? ¡Haz lo que se te dé la gana! ¡Fuera de mi casa! ¡No te quiero dentro de mi casa, no te quiero en mi vida! ¿No entiendes? ¡Lárgate! ¿Qué le hablas así a la mujer que puede acabar con tu profesión y meterte en la cárcel? Jimena, lárgate de mi casa antes de que te arrepientas y tengas razones para meterme a la cárcel. Lárgate de mi casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te estoy pidiendo una noche, Mauricio. Solo una noche. Y te juro que tu pesadilla se acabó. Puede ser. No puedo creer que te estés mejorando. No. Yo no voy a dejar que te salves. ¿Sabes una cosa, Elisa? Yo te entiendo. De verdad te entiendo. Perfecto. Más de lo que tú crees. Digo, yo entiendo que tú amas a Mauricio. Y entiendo que quieres formar una familia con él. Muy bien. Pero adivina una cosa. Yo también. Entonces, vamos a arreglar este asunto. Con eso es suficiente. Así está bien. Pero ni te preocupes, ¿eh? Porque yo soy una profesional. Eso no te va a doler. Ahí. No, no. A mí no me vas a volver a encerrar en una clínica, papá. No, por favor. Hija, escúchame. No. Hija de 30, por favor. No. Jimena, por favor, no te hagas esto. Yo solo quería hacerte feliz, Mauricio. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo creo que tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. Pero no así. No aquí. Dame ese bisturí y vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Tú crees que soy estúpida, verdad? Por supuesto que no. No, claro que sí. Tú lo único que quieres es entregarme a la policía. Confía en mí. Por favor. Confía en mí. Lo que menos quiero es que salgas lastimada de esta forma. Yo te amo, Mauricio. Yo lo sé. Te amo de verdad. Yo lo sé. Déjame regresarte el cuello, ¿sí? Dame. Dame eso. Ven. Ven. No te suélteme, papá. Haz algo, por favor. Mi hijita, no te preocupes. Te prometo que voy a llamar a la abogada. Y sabes que ya no me importa si me encierran porque te juro que me voy a escapar y los voy a matar a los dos y esta vez me voy a fallar. Así que tú eres la que intentó matar a mi hermana, ¿verdad? Sí fui yo. Y te aviso de una vez que no voy a descansar hasta acabar con los dos.